Ya no quiero más mentiras, ya no quiero que me digas Que me quieres, que me extrañes y después quiero que no O me cumples o te largas y te digo en esa palabra Porque ya te quieres estar y tú y porque no hay esto por otra vez Pensarás de ti, estoy tomado porque de pronto he cambiado Y aunque tú no me lo creas, me vas a revisar El empate a tus manetas, ya que pronto la libreta y tu manota Dejarte a donde te voy a dar A ver, vete otra con los sapos desde sus mesas, a ver cómo dice Te veo más mentiras a la calle Por mi hoy en la voz, en la voz El camino y el vento, el sol y el hierve Ya no quiero en nadie, me lo sento Ya no quiero en nadie, me lo sento Y recuerdo que decías que a ti te morirías Es aquel único y primero que entrará en tu corazón Como era que te creían y todo el mundo sabía que he escondido tus jugadas Antes, pero ahora ya no Antes, pero ahora ya no De ver, vas a venir a la calle A quien quieras, pero hoy ya no Ya no pienso seguirte aguantando Y no quieres que vuelvas ya mi corazón Te veo más mentiras a la calle Conmigo ya todo se acabó Y no dejes volver a engañarme Y no dejes volver a engañarme Y no dejes volver a engañarme Gracias, hermano Muchas gracias Hasta pronto